¿Qué es la tecnología aplicada a nuestras vidas? 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 En la vida real, jugar con drogas acaba muy mal. Cultivar y disfrutar el césped, huerta, plantas o árboles es una buena afición. No confundas la botánica con la marihuana. Caca, es delito. O tirar fichas no es un crimen. Tirar fichas es como acá tirar los galgos. Pero estoquear compulsivamente porque te dan calabazas puede serlo. Entre el cupido y el bullying no hay feeling. 2.863.000 followers construidos en base a este tipo de relación con la comunidad. De esto quiero hablarles. Pero antes, como bien decía, como bien ilustraban Sergio, José y el video que acabamos de ver, esto es lo que la tecnología está provocando en nosotros hoy. Una jerga que entre otras cosas empieza a manejar la palabra journey. Producto justamente de nuestro contacto con los devices, con los elementos tecnológicos de uso cotidiano. Los smartphones, por ejemplo. Nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene múltiples puntos de contacto. Por ejemplo, hoy los touch points, pero puntos de contacto con los cuales nosotros podemos relacionarnos. ¿Con quién? Entre nosotros. Entre las marcas, instituciones. Micromomentos. Pensamos que nosotros nos relacionamos y chequeamos nuestro celular una cantidad innumerable de veces por día. Y esto va creciendo. De hecho, los argentinos somos uno de los que más chequeamos nuestro celular por día. Estos micromomentos empiezan a tener una densidad, empiezan a tener profundidad. ¿A partir de qué? A partir de que no solamente es el objeto tradicional, un celular, sino que muy pronto, y esto ya está sucediendo, y acá empieza el futuro, en el presente, la ropa empieza a hablar, los objetos empiezan a hablar, ese sillón empiece a hablar, la batidora empiece a hablar, la heladera empiece a hablar, mi auto empiece a hablar. Todo va a ser una conversación. Y esto fundamentalmente es, creo, lo que quiero hablarles hoy, en el sentido de lo que empieza a modificarse. Entramos en una nueva era de la conversación, producto de esta tecnología. Ahora, conversación es una palabra que se viene utilizando hace tiempo ya, probablemente 6, 7, 8 años que se puso en boga, pero estamos escalando, estamos pegando un salto cuántico, producto de esta tecnología aplicada en nuestra vida diaria, a producto de estos micromomentos. Una definición de Wikipedia dice que la conversación es un diálogo en el que dos o más personas intervienen alternativamente, ven ahí, subrayados, sin seguir una planificación. Este es el punto central de lo que empieza a ser un cambio paradigmático, sobre todo en el uso de las marcas. Porque las marcas, históricamente, en el siglo XX, fundamentalmente, es el gran sirvo del nacimiento de las marcas, han seguido un plan. Y han tenido un plan a partir de una voz unilateral. Cuando empieza a haber respuesta, cuando cada uno de nosotros puede empezar a relacionarse con las marcas, la noción de planificación queda un poquito, no digo en la picota, pero empieza a relativizarse. Porque una conversación, necesariamente para que sea conversación, no tiene plan. Si queremos que sea genuina. Cuando yo me pongo a hablar con un amigo, cuando me pongo a hablar con mi padre, no tengo un plan en la conversación. Simplemente estoy conversando o charlando. Y esto es lo que está empezando a suceder. Y esto es lo que va a tener implicancias, no solamente en términos relacionales, sino en términos de modelo de negocio. Lo vamos a ver en breve. Cinco años atrás, una persona muy molesta con una aerolínea, en Londres, porque le habían perdido ese equipaje y por haber recibido un servicio malo, y con suficiente plata, agarró y pagó 50.000 dólares en Londres y 50.000 dólares en Nueva York para que durante un día se diera este post de él, dándole un consejo a todos aquellos que entraban a Twitter. Mucho antes de que pasaran todos los incidentes que ustedes habrán visto que pasó entre el año pasado y este con aerolíneas, ¿no? a partir de pasajeros bajados de prepo. La capacidad que tiene cualquiera de nosotros de hoy para, por ejemplo, poner un tuit promocionado, teniendo plata, por supuesto, esto habla de un ida y vuelta. Y esto habla de que en la era de la conversación el código es abierto. Cualquiera de nosotros puede entrar en ese código. Cualquiera de nosotros puede hackearlo. Tono, voz, mensaje, como el de Policía Nacional de España. Les voy a contar, y yendo a otro caso de una aerolínea, una aerolínea low cost. No sé si lo saben, pero las aerolíneas low cost se caracterizan por un espíritu joven, descontracturado, por establecer una relación muy de entrecasa con sus clientes, con sus pasajeros. Hay una aerolínea en España que se llama Welling, entre otras, que tiene este estilo descontracturado y al cual una persona, en este código abierto, le pregunta lo siguiente. Hola, buenas. Si entro al avión empalmado, me cobráis otro... Empalmado significa tener una erección. Si entro al avión empalmado, ¿me cobráis otro bulto? Gracias de antemano. A lo cual Welling le contesta, hola, Albert, solamente si supera las medidas de equipaje de mano. Que son 55 por 40 por 20. Yo me detengo en este ejemplo, porque cuando lo vi, entendí algo claramente en términos de comunicación. Quien contestó eso no es un community manager, es mucho más que eso. Es Welling hablando. Es Welling. No hace de Welling. Entiende el ADN de una compañía. Este es el tono que tiene Welling. No sé cuántos conocían Welling antes de esto. No sé cuántos pensaban cuál era la personalidad de Welling. Pero a partir de este solo post, ustedes se llevan una idea exacta de cuál es el espíritu con el cual Welling se maneja con sus clientes y el sentido por el cual está brindando un servicio. El tono con el cual nos manejamos. El código es abierto. Dada una conversación, en el largo plazo se hace relevante el tono, incluso por sobre el mensaje. Este es un gran cambio que se produce en el siglo XXI, luego de un siglo y medio de comunicación comercial. Durante todo el siglo XX lo que importaba era el mensaje. ¿Qué es lo que tengo para decir? ¿Qué es lo que tengo para decir? En la era de la conversación ya no importa tanto, no digo que no importe, pero no importa tanto el mensaje. Y pensemoslo bien. Si yo les pregunto a ustedes una conversación que tuvieron con un amigo, con su madre, con su hermano, un año y medio atrás, ustedes no se van a acordar tanto de cómo, de lo que hablaron, sino de cómo fue esa conversación. ¿Fue triste? ¿Fue alegre? ¿Fue aburrida? ¿Fue emocionante? ¿La pasaron bien? Tono. Emoción. ¿Sí? Esto es lo que empieza a suceder ahora con las marcas. En un día, en un Always On, en marcas y nosotros relacionándonos, en compañías, directamente hablando con la gente. No empieza a ser tan importante el mensaje, sino cómo me relaciono. ¿Qué tipo de conversación y relación establezco? ¿Es sobria? ¿Es íntima? Un fenómeno, también español, y esto lo puse a drede, son todos casi ejemplos españoles que pongo porque me parece que el tono es fantástico. Se produjo un ejemplo de culto el año pasado a partir de una pequeña pensión en la localidad de Zaragoza, en España, donde esta pensión llamada la ferroviaria, la gente se podía ir y podía poner los típicos reviews que se hacen, lo mejor y lo peor, ¿no? De esta pensión, la ferroviaria, y una persona, la de reservas de la pensión, contestaba a cada uno de estos reviews, pero contestaba de una manera muy particular. Acá lo que ustedes pueden ver es que una persona contestó que lo mejor era el parking gratuito y que lo negativo era dormir solo. A lo cual, la respuesta de la pensión fue, pues nada, me sale de hacer un español, soy hijo de españoles, pero no puedo evitar el tono. Pues nada, la próxima vez invitamos a los de Barrio Sésamo para que no te sientas tan solo, o mejor aún, vamos al campo de la Romareda y anunciamos por megafonía que te sientes solo y seguro que se animan a cantarte algo, alguna peña zaragocista, bye, Mayla, reservas. Esto empezó a ser un fenómeno de culto en España. Las respuestas de Mayla, la de reservas a todos los comentarios. Positivo, el trato del personal. Negativo, las paredes son demasiado finas. Estimado Jesús, quejarse por quejarse no tiene sentido. Por lo demás, una pensión no tiene, repito, ninguna obligación de insonorizar nada. La próxima vez el convento de las Carmelitas descalzas te dará la paz necesaria. Amén. Gracias. Mayla, reservas. Fenómeno. Este fenómeno se empieza a ver en muchos lados. Por supuesto que es muy fácil contestar. No sé si tan fácil, porque hoy cualquier establecimiento gastronómico hotelero depende de los reviews y una pequeña pensión en Zaragoza depende seguramente de cómo trate la persona de reservas a todo esto. Pero es un fenómeno. ¿Y qué hay detrás de este fenómeno? Que se empieza a ver en marcas. Empieza a verse la necesidad de ser más genuino. Un ciclo de marcas contestando muchísimas gracias por tu respuesta. Valoramos mucho tu participación. Basta. Basta. ¿Qué pasa cuando alguien me quiere caer bien a toda costa? ¿Qué pasa cuando alguien le quiere caer bien a todo el mundo? ¿Qué pienso de esa persona? Fake. Falso. ¿Sí? Esto es lo que empieza a pasar. Un paradigma de marca, de compañía, queriendo agradar a todos, empieza a caducar. En la campaña electoral, el hijo de Trump, ¿sí? Hace una analogía que es la siguiente, hablando de los refugiados, ¿sí? Compara a los refugiados, ¿sí? Sobre todo, obviamente, los provenientes del Medio Oriente, con un bowl de Skittles. ¿Vieron? Los Skittles, los pequeños candies, los pequeños dulces. Y dice, si ustedes supieran que hay un bowl de Skittles y adentro de ese bowl de Skittles hay uno envenenado, ¿ustedes tratarían de separar a ese envenenado y descubrirlo? ¿O tirarían todo el bowl de Skittles? Refiriéndose, obviamente, a la posible entrada de refugiados a un país y entre la posibilidad de discriminar, obviamente, entre aquellos que son inocentes y alguno que puede llegar a ser terrorista. Una analogía. A lo cual, este señor, relativamente conocido en las redes, bastante conocido, sobre todo en Estados Unidos, César Abramovich, le pregunta a Skittles qué opinaban de esto. Y Skittles, como compañía, responde a lo que ustedes ven ahí. Skittles son dulces, los refugiados son gente. No sentimos que sea una analogía apropiada. Nos vamos a limitar respetuosamente de hacer cualquier otro tipo de comentario, ya que cualquier cosa que digamos podría ser mal interpretado como marketing, obviamente, porque le había tirado un centro enorme el hijo de Trump al respecto de esto. Las marcas ya no tienen necesidad de agradar. No solamente no tienen necesidad de agradar, sino que están tomando una postura social y una postura incluso política. En un breve statement como el de hecho de hago candies y no me gustaría que me comparen con refugiados, estoy diciendo todo. Esto era impensable diez años atrás, cinco años atrás. Las marcas están tomando necesariamente en la era de la conversación una postura social, económica, política. El imperativo de agradar a todos comienza a caducar. Y finalmente, esta es una campaña que se lanzó hace un año en Inglaterra. Protein World es una relativa marca con una marca conocida de suplementos vitamínicos y suplementos dietarios que sacó para el verano este aviso, no pudiendo captar los signos de los tiempos en el mundo y sobre todo en Inglaterra respecto de la bajada de línea que históricamente la publicidad ha hecho sobre el cuerpo, sobre los cuerpos y sobre todo sobre el cuerpo femenino. está tu cuerpo de playa listo para vender suplementos dietarios. A lo cual lo que sobrevino fue esto. Una catarata, un tremendo rechazo a esta campaña que estaba en el aire y esta campaña solo fue un pararrayos. ¿Sí? Y una marca que salió a decir algo. Cuando yo estoy hablando con vos y la conversación es pública en este Ágora hay algo permitido que es maravilloso que es que cualquiera de nosotros puede hacer un comentario porque estoy hablando en voz alta y estoy hablando delante de todos. Entonces cualquiera puede hacer un comentario. ¿Sí? Cuando todo es una conversación se entra en la dinámica del comentario. Estas son las cosas pequeñas cosas que empiezan a cambiar y que empezamos a ver nosotros que ya están sucediendo. Ahora, como bien dije, está la noción de plan y la noción de conversación no planificada. Yendo un poco más profundo lo que empieza a suceder y lo que es muy interesante es que esta noción de conversación empieza a tener implicancias como dijimos antes en el modelo de negocio. Y eso es lo que se empieza a llamar conversational commerce que es lo que empezamos a vivir en este momento. ¿Qué significa conversational commerce? Bueno, para empezar deberíamos entender acá que está este señor que se llama Chris Messina el autor de la noción de conversational commerce de hecho es el inventor del hashtag es maravilloso él entre sus cosas se llama el inventor del hashtag ex-googler ex-uber y ahora consultor de startups entre otras cosas se refiere justamente a la noción de cómo la era de la conversación empieza a tener incidencia en los modelos de negocio y aún más incidencia en términos de profundidad en nuestras vidas. Para explicar esto lo primero que tenemos que entender es esto es una palabra que seguramente muy pronto todos manejaremos los jóvenes ya lo saben de memoria y que son los bots los bots son robots que empiezan a hablar esto es tecnología pura aplicada comienzan a relacionarse con nosotros inteligencia artificial en términos conversacionales inteligencia artificial que va reaprendiendo por algo es inteligencia cuanto más conversa más reaprende de hecho la semana pasada ya se dieron casos en donde personas no se dieron cuenta que estaban relacionándose con bots y pensaban que se estaban relacionando con personas esto empieza a suceder sobre todo con marcas y compañías lo vemos en Estados Unidos ya es una realidad empieza a suceder acá también tenemos diarios que están funcionando con esto tenemos medios que están funcionando con esto probablemente uno de los bots más conocidos sea la del KLM una aerolínea que te permite desde el boarding pass a charlar una amiga de mi mujer estando en un vuelo a Malasia y luego de viajar 12 horas estando esperando en un vuelo en Amsterdam para tener todavía otras 8 horas le dijo otras 7 horas le dijo sé que estás esperando y que todavía te queda mucho pero quería decirte que solo por 23 euros podés subir a business si querés todo en el celular este bot ¿sí? ¿cuál es la implicancia de esto? no solamente se relaciona de una determinada manera conmigo sino que atrás de todo esto hay una compañía que está haciendo revenue management que sabe que ya hay un vuelo que no se vendió en business ¿sí? y yo sé que hay una persona que ya hizo un vuelo muy largo desde Argentina y que por 23 euros por supuesto que se sube a business esto ya empieza a ser no solo conversación empieza a ser modelo de negocio esto empieza a ser lo interesante de la era de la conversación sobre todo para las marcas no sé cuántos vieron esta película se llama Her es de Spike Jonze Joaquin Phoenix su nombre en un futuro muy cercano solitario luego ese engaño tremendamente ese engaño amoroso tremendo que se relaciona vía internet luego de poner un perfil con una persona formada virtual a la cual solo puede escuchar ahí viene un auricular que él tiene puesto y la cual ella porque es ella puede ver todo lo que él ve a partir de su celular esa persona es un bot se relaciona con él lo único que podemos escuchar durante toda la película es la voz de ella hermosa voz ¿sí? y comienza a tener una relación amorosa ¿por qué rescato este film al cual recomiendo que vean? porque creo que es parte de lo que vamos a vivir en el futuro no tanto la idea de poder tener relaciones amorosas no es tan importante eso sino el poder de la voz hablamos del tono Policía Nacional de España como determinante de algo la voz Benedetta Caraberi una gran socióloga barra filósofa italiana escribió hace ya un tiempo un emblemático libro que se llama La cultura de la conversación refiriéndose a esos años ¿sí? en Francia en Versalles donde se estableció la cultura de la conversación las tertulias ¿sí? quienes estuvieron a cargo de las tertulias quienes establecieron la cancha de las tertulias el modo de relacionarse y el modo de conversar las mujeres me pregunto si no casualmente hoy cuando vemos este tipo de cosas los consumidores los clientes empiezan a pedir asistentes virtuales con voz femenina no es casual no es casual que el siglo XXI sea un siglo que para muchos es el siglo de la mujer finalmente el siglo de la mujer donde estemos viendo tanto empoderamiento la mujer finalmente afortunadamente sino casualmente los asistentes virtuales y toda esta entrada de la era de la conversación tiene que ver con algo tan femenino como dice Benedetta en su libro La cultura de la conversación como la mujer y el conversar esto es lo que empieza a suceder la voz se va a convertir en elemento principal hoy usamos nuestros dedos muy pronto la voz será el elemento fundamental de relacionamiento no solo entre humanos sino entre compañías e instituciones Wall Street Journal escribió hace 5 días que el next billion el próximo billón de usuarios de smartphones será a través de voz y que el tipeo se dejará atrás ¿qué significa esto finalmente? más allá de lo que hemos dicho del poder de la voz piensen en lo siguiente si yo mañana voy a hablar con esto o más importante voy a hablar con un auto yo y muchos de los que trabajamos en comunicación comercial tendremos que estar obligados a la idea de que este auto de alta gama no puede hablar igual que este auto de esta otra marca ¿cuál es la personalidad de este auto? ¿y cómo me va a hablar a mí? ¿cuál es la personalidad de este auto? ¿y cómo me va a hablar a mí? y quizás veamos que no solamente voy a elegir el auto por el diseño sino por cómo me relaciono qué tan inteligente sea la misma razón por la cual 2.863.000 personas siguen todos los días a la Policía Nacional de España porque su forma de ser es lo que me atrae que es lo que básicamente hemos vivido de que somos humanidad tengo amigos determinado tipo de amigos porque me atraen porque me atraen su forma de ser porque compro su forma de ser porque me siento a gusto de esta manera seguramente elegiré esto por este tono y los que estamos atrás tendremos que desarrollar esto siglo XX con All Rise a la cabeza siempre se manejó con este criterio si esta marca fuera una persona ¿cómo sería? bueno llegó finalmente la realidad hoy las marcas son personas literalmente se relacionan como personas comunican como personas muchas ya tienen una voz literalmente como una persona Welling aunque no se escuche uno puede escuchar su voz al responder lo que respondió la voz de Policía Nacional de España también la voz de Mayla de Reservas en esa humilde pensión de Zaragoza también y así sucesivamente esto es lo que viene esto es la tecnología aplicada a algo tan chiquito como y tan grande como la relación que vamos a tener con cada una de las cosas con las cuales nos hallaremos día a día muchas gracias aplausos